Hola a todos, yo soy Carlos Renón y hoy vamos a hablar de aquello que le está faltando a su música. Antes que nada recuerden que si quieren todo acerca de producción musical, industria musical, beat making, este es el canal. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Está claro que nosotros como músicos o productores pasamos muchísimo tiempo a solas, ya sea practicando nuestro instrumento o creando nuestras canciones. El caso es que se puede convertir en un trabajo muy solitario. Eso nos puede limitar bastante a desarrollar nuevos flujos creativos, resolución de problemas y lo principal, en nuestro caso, a que las ideas estén limitadas. No sé a ustedes, pero a mí me pasa que todo el tiempo siento que mi música suena lo mismo, los mismos sonidos, los mismos patrones armónicos, los mismos patrones rítmicos. Y es algo difícil de romper porque está ahí en nuestro interior, está ahí en el núcleo y se puede convertir en una limitación creativa importante. Sin embargo, hace poco he tenido una experiencia que me ha ayudado a romper con estas limitaciones y reinventar mi música, cambiar todo esto radicalmente. Esto lo he encontrado en colaborar con otra persona. Soy muy reacio a colaborar con otras personas porque cuido mucho mi proceso creativo, cuido mucho los detalles, soy muy cuidadoso con mis cosas. Me gusta tener control sobre lo que estoy haciendo, me gusta ser el líder en mi proyecto. Es un proceso muy personal para mí, por eso me cuesta trabajo desarrollarlo con alguien más. Sin embargo, toda esa visión ha logrado dar un vuelco al haber trabajado en el estudio con Kid Brazy. Es un productor de beats, principalmente de trap y de rap, que tiene un talento excepcional, aparte de ser una persona increíble. Y que la combinación de nuestros sonidos, de nuestros estilos, de la forma en que hacemos las cosas, ha creado algo que quizás ninguno hubiera podido crear por su propia cuenta. Es algo único que solo sucede de la colisión entre nuestras ideas. Si quieren escuchar el beat que hemos creado, nos pueden visitar en BeatStars. Ahí abajo les voy a dejar el link para que lo chequen y lo descarguen. Pero bueno, en base a esa experiencia he decidido crear este video con unos pasos de lo que va a llevarlos a una colaboración exitosa y que a través de ello puedan añadir eso que les hace falta en su música. O en cualquier otra cosa, porque una colaboración puede prestarse en cualquier área. Lo primero es conocer a la persona con la que vamos a colaborar. Y sí, suena bastante obvio, hay que conocerlo para poder trabajar con esa persona. Pero no me refiero solo a de conocerla físicamente, sino de conocerla personalmente, de conectar con ella, de hablar, de tener una conversación, saber cuál es su enfoque musical, saber cuál es su enfoque en la vida, hacia dónde apuntan sus objetivos para saber si van en la misma dirección de los nuestros. Es importante conocer estos aspectos porque hay que generar respeto en el ambiente, hay que generar conexión, hay que generar confianza, saber que cuando estemos en el estudio vamos a poder dejar fluir nuestras ideas sin ser juzgados y que vamos a estar conectados y que vamos a ir en la misma dirección con esas ideas. El segundo es crear un entorno amigable para ambos. Es importante que ambas partes se sientan cómodas en el entorno creativo, que no se sientan juzgadas, que se puedan desarrollar libremente en este entorno. Para que la creatividad fluya necesitamos dejarla ser sin criticarla, sin juzgarla, saber que el otro está ahí para apoyar nuestras ideas, para ayudarlas a desarrollarse y que vayan más allá de lo que hubiéramos imaginado, no lo contrario. Además, hablando de la comodidad de este entorno, cosas muy simples como por ejemplo manejar el mismo DA hace que todo funcione de una manera muy distinta. Es como hablar dos idiomas distintos. Si él maneja un DA distinto al que yo manejo, es como si él hablara chino y yo hablara francés. Va a ser muy difícil que nos entendamos. Nos entenderemos, pero va a ser mucho más difícil. En cambio, si ambos hablamos inglés, pues vamos a poder comunicarnos mucho mejor, vamos a entendernos mucho mejor. Va a ser mucho más fluida nuestra conversación, nuestra conversación creativa. Luego, el tercero es identificar cuál es el fuerte de cada uno y trabajar desde ahí. Esto es clave para dividir el trabajo y que cada uno tenga un enfoque específico. Además de que aquello que estemos creando represente lo mejor de cada uno, porque así juntamos solo lo mejor de cada uno y logramos que la canción sea lo mejor de lo que unimos entre los dos o entre más personas, los que sean. A mi parecer, Kid Bracey es un genio haciendo patrones rítmicos para los drums, para el bajo. Y yo soy muy bueno haciendo hooks y patrones armónicos. Y cuando unimos los dos, estamos creando una canción que es increíble porque está esa mejor parte de cada uno ahí, interactuando, conectándose y desarrollando esa idea, llevándola más allá de lo que cada uno por su propia cuenta pudiera desarrollar. Y por último, el cuarto punto, disfrutarlo. Y de nuevo, suena bastante obvio, pero es algo que se nos olvida en el proceso de crear algo que sea perfecto y de que vaya a gustar a las personas y de que nos portemos correctamente y seamos profesionales, se nos olvida disfrutar. Es clave que hagamos del proceso lo más divertido posible. Primero, porque en el proceso de crear es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. Así que tenemos que disfrutarlo. Y lo segundo es que si no disfrutamos lo que estamos haciendo, ¿cómo vamos a esperar que otras personas lo disfruten? Que disfruten esa canción cuando la estén escuchando si yo no estoy transmitiendo ese gozo por lo que hago. Así que bueno, creo que es importante que todos busquemos la manera de colaborar con alguien más, desarrollar nuestras ideas con alguien más. Nos podemos arriesgar a ellos siguiendo estas directrices, ya que colaborar siempre nos va a ayudar a desarrollar nuevas ideas creativas que no hubiéramos pensado por nuestra propia cuenta. Porque cuando una persona hace algo que no estamos esperando, pues surge una idea que no estábamos esperando dentro de ese proceso y empezamos a combinar elementos inesperados para crear algo inesperado, pero que ha sido algo totalmente nuevo y que tiene resultado. A esto sumándole que siempre nos vamos a quedar con algo del proceso de creación de esa otra persona. Ellos se van a quedar con algo de nuestro proceso de creación. Siempre va a haber algo que aprender con alguien que colaboremos. Siempre va a tener algo para enseñarnos. Así que bueno, díganme aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes ya están colaborando con otras personas? Si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Yo estaré muy pendiente de leerlos. Recuerden que si quieren escuchar el beat, ahí abajo en la descripción les dejo el link para que vayan y nos visiten en Beatstar si lo puedan escuchar y descargar totalmente gratis. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, háganselo llegar a quien crean que le pueda servir. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram me pueden seguir como carlosrendonmus. Ahí nos mantenemos en contacto, me pueden hacer preguntas, les publico stories de lo que está pasando aquí en el estudio. Bueno, un montón de cosas. Entonces, ya saben, yo soy Carlos Rendón. Les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.